Hola que tal, vamos a tratar de compartirles por ahí, miren estos sonidos de tortuga Es temporada de que salen las tortugas a poner, aquí está miren el rastro de una que acaba de salir Vamos a tratar de, aquí es un arribamiento de tortugas, en esta temporada salen muchísimas tortugas Vamos a tratar de compartirles por ahí, sin molestar mucho, sin tratar de molestar mucho el animalito Vamos a tratar de ver si la encontramos por aquí, miren Vamos a tratar de no molestarla, ya la encontramos, miren Ahí está el animalito Salen a desovar aquí, la vamos a dejar para no molestarla Les comparto en un ratito, a ver si vemos más por ahí Miren, aquí ya puso una, como pueden observar Ahí está el hoyito, ahí está el rastro donde se fue por aquí Miren, todos estos rastros parece como si fuera de motos o de tractor, pues no, es donde salen las tortugas a desovar Entonces aquí hay otro nido, miren nomás Aquí hay otro nido Ya pusieron por ahí Bueno, pues compartiéndoles por ahí Estas bellas experiencias, no quisimos molestar mucho la tortuguita que está poniendo Nada más quería mostrárselas, vamos a ver si encontramos otras por ahí Vamos a dejar que ponga esa para que Para que esté tranquila Todo esto como pueden ver Son nidos de tortuga Muchos rastros Bueno, les comparto enseguida más Miren, miren Miren qué chulada Otra cosa preciosa que nos encontramos Nos encontramos este bello coral, miren Miren nomás Qué chulada Otra experiencia más por aquí Y bueno, pues este estaba aquí afuera Nos lo llevamos de recuerdo Seguimos por aquí Miren Esta ya Ya terminó de poner Está un poco encallada ahí en el En la arena Vamos a tratar de De ayudarle para que Vuelva Hacia el agua Vamos a tratar de ayudarle Un poquito Corre 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 Regresa tu Corre Miren Ya estaba un poquito Ya se pudo mover Ya se pudo mover Que iba Ya de regreso Pues un pequeño puchoncito El que le dimos Para que Para que regresara Ya esa ya va de regreso Que ella venía a poner Miren nomás Qué chulada Vamos a tratar de Vamos a tratar de No molestarla más Ella ya va de regreso Miren Ahí va La encandilamos Vamos a tratar de dejar que Que se vaya Porque la estamos encandilando Bueno, saludos a toda la gente bonita Nos dejamos con esta imagen Ya no la vamos a molestar más Gracias